Encabezados por el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Bautista Martínez, aproximadamente 3.000 simpatizantes del Sindicato Universitario de Maestros, SUMA, y alumnos de alrededor de 11 escuelas y facultades de la máxima casa de estudios, realizaron este martes una marcha a las oficinas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en demanda de medidas cautelares y de que se proteja su derecho a la educación, así como para exigir la liberación de las instalaciones de Ciudad Universitaria, que permanecen tomadas desde hace tres semanas. Después de un mitin realizado frente al Paraninfo de la Facultad de Derecho en el centro de la ciudad, el contingente recorrió Avenida Independencia, Pino Suárez y la carretera internacional 190 hasta las oficinas del organismo autónomo. Durante la protesta, en la que los estudiantes portaron pancartas y gritaron consignas, los manifestantes advirtieron que de no encontrar una solución pacífica a su petición, recuperarían por la fuerza las instalaciones universitarias. Algunas de las instituciones de nivel superior que tuvieron representación en esta marcha fueron economía, enfermería, derecho, ciencias, arquitectura, ciencias de la educación, sociología, veterinaria, humanidades, así como las preparatorias 7, 5 y 1. Ante inconsciencias intransigentes, ante actores y personajes que no permiten el desarrollo de nuestra máxima casa de estudios, se les ha olvidado que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Hacemos un llamado de atención a quienes tienen tomadas nuestras instalaciones para que éstas sean liberadas de manera inmediata. Aquí están los universitarios conscientes. A pesar de los pronunciamientos anteriores, el rector de la universidad, Eduardo Bautista Martínez, descartó el uso de la fuerza pública para recuperar Ciudad Universitaria. Estas instalaciones permanecen tomadas desde hace tres semanas por integrantes del sindicato de trabajadores y académicos de la universidad, esta U. Independientemente de esta lamentable situación, que no corresponde únicamente a la rectoría, yo he dicho en su momento que esto tiene que ver con pugnas sindicales que tienen que resolverse. Nosotros estamos convencidos que las dos expresiones, que las dos distintas corrientes tienen que ponerse de acuerdo. Nuestra universidad necesita pues renovarse y continuar con sus actividades. Corporación de Catedráticos de la Facultad de Enfermería. Pero bueno, nosotros estamos insistiendo en que se deben de hacer valer también los derechos laborales de todos los trabajadores, pero tan importantes como el derecho a la educación de los estudiantes. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.